Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas Como en la mascarada porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares A veces yo quisiera reír a carcajadas Como en la mascarada porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Con esos ojos verdes como mares Con esos ojos verdes como mares Olha, pues luego empieza Tal vez me extrañaré Como en la mascarada porque se fue mi eigen Como en la mascarada porque se fue miabbura